Vistiendo la camiseta de Perú, Johan Fano le anotó goles por eliminatoria Argentina, Chile y Bolivia, y así analiza el partido entre Colombia y Perú. Yo creo que va a ser un partido parejo. Yo creo que tanto Colombia como Perú están en la necesidad de poder lograr el triunfo. Lógicamente, los resultados en esta última fecha doble no los acompañó a ninguno de los dos. En un equipo se vio la salida del técnico como Colombia, que es el profesor Queiroz. Hoy ya iniciando esta nueva etapa de las eliminatorias con nuevo técnico y Ricardo tratando de salir de este pequeño hueco en el que entró la selección en estas primeras cuatro fechas que lo tienen ahí de penúltimo en la eliminatoria. La ventaja de Perú sobre Colombia parece ser una sola y no es la localía. A Perú lo que le ha caracterizado desde la eliminatoria pasada y en el Mundial ha sido un equipo bastante compacto, un equipo sólido, un equipo que hace las transiciones muy rápidas de atacar a defender y de defender a atacar. Y eso ha marcado la solidez de un equipo, no se ha basado en una individualidad. ¿Colombia extrañará a James Rodríguez ante Perú? Siempre el tenerlo a James va a ser importante para el equipo, siempre. Ya sabemos de la calidad de jugador que es, del prestigio internacional que tiene. Lógicamente hoy no está al 100% para poder ser parte del equipo y por eso creo que el profesor optó por guardarlo pensando en lo que se le viene también a Colombia. Fano recuerda los partidos contra Colombia y tiene una espinita arbitral. Cuando jugamos acá en Medellín, que nos ganaron 1-0 con gol de Falcao, recuerdos feos porque en ese partido no me cobraron un penal claro, que al final dijeron que sí era penal. Fano, hincha por Perú, pero su familia no tanto. Yo lógicamente voy a querer que gane mi Perú, pero allá el corazón lo tengo partido. Acá mi esposa y mis dos hijos son hinchas de Colombia, son colombianos de corazón y lógicamente acá en la casa esperemos mañana a ver quién sale victorioso. Fano hizo más de 250 goles en su carrera, 38 de ellos con el Once Caldas. Este fue un informe de Diego Chiribi para Red Más Noticias.